Lo último, operativo Cartier, 400 mil dólares en relojes fueron robados hace dos meses. Antisecuestro de la Policía Nacional amaneció con este operativo. Muy buenos días, comisario Nimio Cardoso. Gracias por atendernos. Señor Amabel, muy buenos días a ustedes, a los compañeros del piso de la audiencia. El día de hoy, señor Amabel, procedimos a hacer tres allanamientos simultáneos en base a la operación Cartier. Los operativos lo hicimos en la zona de Luque, Catia, Estad y el barrio Santa Ana de Asunción. Esto es el resultado ya de un proceso investigativo que llevamos hace tres semanas, un poco menos tal vez, en base a un hecho punible denunciado en el departamento de investigación de Asunción, en donde una persona fue víctima del despojo de una cantidad importante de relojes de la marca Rolex, Cartier y otras bancas importantes, a más de joyas, oro y dinero en efectivo. El día de hoy, como les dije, hicimos los allanamientos simultáneos y tenemos tres personas aprendidas que nosotros, por lo menos, en base a los elementos de sospecha que arrimamos al Ministerio Público, tenemos confirmados desde el punto de vista policial que estas personas participaron en el hecho, en reuniones preparatorias en el lugar del hecho y también en lugares donde nosotros tenemos sospecha que se pudieron reunir posterior al asalto, señor Abad. Comisario, para entender un poquito este caso, estamos hablando de una casa de la cual robaron ¿cuántos relojes Cartier? No tenemos todavía notificado porque lo que manifestó el denunciamiento es que a él le robaron 400 relojes, entre, como les dije, Rolex, Cartier y otras marcas, y estamos, justamente nos están afirmando poco a poco la documentación para poder confirmar. Comisario, perdón que le haga, para entendernos más un poquito y después ya le escucho adelante. Quiero hablar primero del robo porque no trascendió demasiado lo del robo, o por lo menos yo no me enteré. ¿Se robaron 400 relojes? ¿Es de un negocio o de una casa particular? Bueno, el hecho ocurrió hace más de dos meses, señora Mabel, en jurisdicción de una comisaría 14. La persona es un profesional del derecho que tiene como hobby coleccionar relojes. Él no manifestó que el día del robo él salía de su casa con su esposa, en la casa quedó su hijo de menor edad en ese momento, ¿verdad? Y que cuatro personas de sexo masculino ingresaron con sus inhibidores y forzando la entrada del portón vehicular, el portón eléctrico, ingresaron directamente al lugar donde él tenía guardada la colección de sus relojes, donde tenía sus joyas y tenía su dinero. Una vez que nosotros nos entrevistamos con el hijo, nos llamó la atención que fueron precisamente al lugar, sabían dónde estaba y tenían más o menos informaciones cuantificadas de qué es lo que fueron a buscar, ¿verdad? El hecho realmente no tuvo la trascendencia. La persona que denunció lo trató de mantener en el perfil más bajo posible, ¿verdad? Y empezó a trabajar con nuestra unidad policial. Ya hace dos semanas atrás el comando institucional de la edición de investigación criminal nos comisionó para poder hacer este trabajo investigativo. Comisario, entonces, por lo que entiendo, se trata de un abogado, el señor es coleccionista de relojes, tenía como 400 relojes, entre ellos cartieres, o sea, relojes de marca seguramente, él es coleccionista, y alguien entró, alguien dio el dato de estos relojes y entraron cuatro hombres que usaron inhibidor de señales y desvalijaron su casa y se llevaron toda la colección. Así mismo se llamaba. Bueno, se llevaron todo tanto el ingreso y lo que también lo manifestó es que en joyas, en oro, totalizaron más de un kilo de oro aproximadamente. Un kilo de oro, 400 relojes y dinero en efectivo, ¿cuánto, comisario? No, todavía no tenemos el monto exacto, pero oscilaría entre 50 y 100 mil dólares aproximadamente porque él manifestó que él cobró, creo que, por honorarios, después de un juicio que le tocó a esa parte como pago de sus honorarios profesionales, y todavía no tuvo tiempo de depositar en esa entidad bancaria. Entiendo. Entonces, lo que le robaron a este abogado coleccionista son 400 relojes, un kilo de oro, de 50 a 100 mil dólares, ¿y eran todos Cartier o habían otras marcas? Porque un Cartier sale caro como para evaluar 400 relojes en 400 mil dólares. No, porque eso sería mil dólares nomás cada reloj, ni jamás. No, totalmente. Nosotros lo que, como le dice Manuel, nosotros lo que tenemos por lo menos cuantificado son lo que él no puede justificar, ¿verdad? Él manifiesta que eran 400 relojes. Nosotros, para que podamos confirmar eso, él tiene que justificar, ¿verdad?, la tenencia de esos relojes. Y, bueno, estamos nosotros, como te dije, son de tres marcas conocidas y, aparte, son otras marcas que no son conocidas, ¿verdad? Pero las marcas más importantes son Roller, Cartier, y hay otra crítica con N, creo que la marca, yo no manejo mucho esa rama de la moda, así que no lo recuerdo, pero voy a preguntar a los investigadores que conocen bastante, pero como le dije, nosotros en base a lo manifestado por el anunciante tenemos la sospecha de que esto va mucho más de los 300 mil dólares, ¿verdad? Sí, no, totalmente. 400 relojes. Y si una de las marcas era Cartier, podemos presumir que habían otras marcas, y si es de colección, ni jamás. 400 relojes, 400 mil dólares, no. Eso no es cierto. Pero vamos a lo importante. Ustedes logran dar con la banda, comisario. Sí, sí, nosotros empezamos a trabajar en el lugar de lecho y otros lugares donde teníamos información de estas personas podían estar y empezamos a solicitar a las personas con bien ciertas informaciones que para nosotros mismos son muy útiles en el análisis de señales. Y empezamos a identificar acá a una de las personas que hoy día están aprendidas en los lugares donde estuvieron. Llámense el gorro de lecho, llámense la reunión preparatoria, llámense el lugar donde fueron a repartirse el gorín y una casa en donde hoy se llama a ver en el mediante que se hizo en Luque, se pudo identificar a esta persona y el poder de él se encontró 60 millones de gorraíes, cosa que a nosotros va a ser muy difícil y que él va a justificar eso por su condición, porque tampoco tiene un trabajo estable para poder justificar y encontramos otras vestimentas que de acuerdo a lo que analizamos en el recurso cerrado podrían ser utilizables ese día. Ya, ¿y alguno de los relojes o el oro robado no huella todavía por el momento? Disculpe, señora. ¿Que alguno de los relojes robados no sabemos dónde podrían estar? No, no. De hecho que nosotros, señora Mabel, eso justamente fue lo que estuvimos trabajando. O sea, hoy día yo le puedo decir lo que sí puedo demostrar y me puedo hacer responsable en la participación de estas personas. Nosotros necesitamos empezar a trabajar en los enlabones superiores. Por ejemplo, ¿quién pudo dar la información tan precisa para que ellos puedan llegar al lugar, al lugar físico de la casa donde se encontraba, verdad? Después de esto le tenemos aquí en Redújulo también que nosotros ya tenemos ciertos elementos de sospecha, pero todavía no tenemos elementos materiales para sostener eso, ¿verdad? Entonces, con todo lo que es la pericia que vamos a estar haciendo de sus equipos de teléfonos, porque al ir a la casa a buscar, nosotros buscamos ciertos números de teléfonos que sí estuvieron vinculados en los lugares donde nosotros teníamos grado de sospecha. Así que yo creo que ahí van a estar arrojándonos información importante para poder llegar a los enlabones, ¿verdad? Nos descartamos también que porque como son relojes muy importantes, sabemos que en el mercado paraguayo hay gente que trabaja y reduce este tipo de relojes también. Nos descartamos que se hayan enviado a otro país, ¿verdad? La otra marca es Pat Filipe, ¿puedes llamar a ver, señora? ¿Cómo, cómo? Pat Filipe. No sé, no me está sonando. A lo mejor... Ni inglés, ni inglés británico nos vemos igual, señora. Pat Filipe. Pat Filipe, así como suena y termina con K. Pat Filipe, ¿de qué origen es, Pablito? Pat Filipe, son relojes de oro, relojes de lujo para hombres especialmente, ¿verdad? Yo lo veo... Igual que los cartiers, por ejemplo, de seis mil dólares para arriba no baja de seis mil, ocho mil, doce mil dólares. Ahí estamos mirando, por ejemplo, algunos de los relojes. Son suizos estos relojes. Yo sé porque en el mundo... O sea, que haya cuantificado en cuatrocientos mil dólares. Cuatrocientos relojes. Messi tiene un Pat Filipe, dice Sara... Quinientos mil dólares. Quinientos mil dólares. Y yo suelo ver en los tenistas, terminan los partidos de tenis, se ponen el reloj porque forma parte de la policía. Ahí están los Pat Filipe. Pat Filipe, exacto. Y los cartiers también. O sea, que el propietario de la colección es el que hizo esa cuantificación de cuatrocientos mil dólares. ¿Comisario o fueron ustedes? No, no. Es lo que nos dijo a Proceso. Nosotros, como le dije, todavía no estamos... O sea, le estuvimos hablando para que nos puedan entregar las informaciones preliminares para poder empezar a trabajar, ¿verdad? Ahora, de los cuatrocientos relojes tenemos que ver cuántos Pat Filipe, cuánto Cartier y cuántos Rolex, ¿verdad? Ah, Rolex también. Rolex, Pat Filipe y Cartier. No, ni jamás. Cuatrocientos... Si eran cuatrocientos relojes, no, ni jamás cuatrocientos mil dólares. Algunos de estos relojes salen, como le dije, estamos hablando de ocho mil dólares para arriba cada uno de los relojes. Y estos... Esta colección no estaba en caja fuerte y eso, comisario. Aparentemente tenía un lugar de su casa en donde él tenía guardado eso, un lugar donde él... Él, por lo menos, decía que era un lugar seguro. Como dije, yo te estoy repitiendo lo que le han manifestado a nuestros investigadores, ¿verdad? Físicamente nunca fuimos a la casa para poder ver dónde estaba porque, como te dije, te dije, señora, nosotros entramos ya unas semanas, casi un mes después y nos abocamos cien por ciento a la identificación de los supuestos autores y ahora justo ahora vamos a empezar a entrevistarnos a una persona porque tenemos fotografías de algunas joyas que pudimos incautar y que tenemos que exigirle al denunciante y ahí vamos a pedirle que nos cuantifique porque puede ser cuatrocientos relojes de los cuales se pudieron haber ido cinco Rolex, dos catecidios, o sea, no sabemos las otras marcas si son todas de colección también, ¿verdad, señora Bá? Entonces, porque si vamos a hablar de dinero de efectivo entre cincuenta mil y setenta mil dólares más un kilo de oro, ahí ya estamos llegando a los cuatrocientos mil dólares. No, 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 esto, olvídese, comisario Cardoso, olvídese, esto, si eran, si eran realmente cuatrocientos relojes y si eran realmente esas marcas, el monto es multimillonario. Acá ya estamos hablando de otro nivel. Si es que es cierto la cantidad que él dice y si son las marcas que él dice y si son auténticos, porque, no sé, supongo que también se puede comprar falso, pero cuatrocientos mil dólares por cuatrocientos relojes que sean Cartier, que sean Patek Philippe y que sean, ¿cuál es el tercero? Rolex. No, nunca, jamás. Pero bueno, felicidades para ustedes que hicieron el trabajo de encontrarle a esta gente, ¿verdad? Esta historia puede ser más grande de lo que estamos viendo. Yo creo que esto está iniciando ya, vamos a ver, nosotros como le dije, vamos a estar ahora analizando todos los elementos que pudimos adoptar y vamos a ver porque esto tenemos que pasar a otros materiales círculos o otros elementos materiales que estamos analizando ahora y bueno, vamos a tratar de enviar al fondo de todo esto. de todo esto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.